La idea es poder capacitar a todos los integrantes de la federación que se encuentran en todo el territorio provincial y una vez que ellos hayan comprendido el uso que le puedan dar a la firma, después sí ya van a tramitar su firma digital. La idea es que las distintas instituciones intermedias, sobre todo con las características de la federación, que tienen un despliegue territorial que hace que por las distancias la firma digital es mucho más práctica porque todo lo que es suscripción de documentos ellos pueden firmarlo y enviarlo por correo electrónico. Una vez que ellos comprendan los usos de la firma, que es algo mucho más sencillo de lo que por ahí la gente piensa, que la puede utilizar cualquier persona, que puede tramitarla cualquier persona, el trámite es gratuito. Una vez que ellos comprendan los usos, técnicamente después vienen, tramitan su firma acá en el ministerio y la pueden comenzar a utilizar. Se hace la capacitación y como a veces es demasiada información, la idea es que después hacemos un segundo encuentro en el que aclaramos las dudas que pueden haber quedado y sobre todo cuando ya nos plantean en concreto. Bueno, la podemos utilizar para esto, se puede utilizar en este tipo de documentación. Ahí concretamos, digamos, toda la parte teórica que si quiere se le dio en la primera capacitación. Gracias.